Saludos y bendiciones, te saluda el profeta evangelista Rafael Cuevas Jr., mejor conocido como Nuni. No te lo pierdas, este martes 30 de abril es martes milagroso, Miracle Tuesday, llega este movimiento a Hain City, Florida. No cabe duda que Dios ha estado moviéndose de una manera increíble. Acabamos de ver la mano de Dios el mes pasado en Dorado, Puerto Rico, donde vimos una manifestación de liberación, salvación y milagros creativos. No me cabe duda en mi mente ni en mi espíritu que Dios hará cosas mayores en este próximo martes milagroso. Así que no te lo pierdas, martes milagroso llega a Hain City en la iglesia quebrantando los yugos. A las 7 y 30 abre las puertas y el evento comienza a las 8 de la noche, hora este. Estaremos en vivo en YouTube, pero si usted está en el área de la Florida y cerca de Hain City, no te lo pierdas. Invita a un amigo, traiga a los enfermos, traiga a alguien porque Dios impactará su vida. Nos vemos este martes en Martes Milagroso.